Bendiciones, bendiciones, estoy feliz de volver a saludarles y darle la bienvenida a mi canal y también a su canal. Hoy traigo para ustedes el tóxico, sí, el tóxico de esas canciones que cantábamos cuando éramos niños, no hace mucho tiempo. Esas canciones que han sido de bendición y seguirán siendo de bendición. Así que hoy quiero compartirlas con ustedes. Recuerde suscribirse a este canal si aún no lo ha hecho. Aquí tengo mucho material para ustedes, los maestros, los padres. Y sé que este trabajo que he hecho con mucho amor será de bendición para cada uno. Y nos vamos con esa primera canción. A ver quién la recuerda. Una arquilla en el río flotaba. Un hermoso niño allí lloraba. La princesa lo oyó y del agua lo sacó. Dios cuidaba al niño y me cuida a mí. Una arquilla en el río flotaba. Un hermoso niño allí lloraba. La princesa lo oyó y del agua lo sacó. Dios cuidaba al niño y me cuida a mí. Dios cuidaba al niño y me cuida a mí. Y qué bendición esta canción que nos habla de esa hermosa historia de Moisés que fue salvado de las aguas. Y ahora sigue la número dos. Y vamos a hablar de ese hombre que por su desobediencia le tocó vivir tres días dentro de un pez. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y Groot se lo comió. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y Groot se lo comió. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Que linda canción, a ver quién me escribe ahí. Si recuerda esa canción, que recuerdos de esa infancia maravillosa. Los que nacimos en hogar cristiano o desde niños hemos sido instruidos en el camino del Señor. Y ahora seguimos con la número tres. Y precisamente hablo de tres veces oraba Daniel en el día. Tres veces oraba Daniel en el día. Tres veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo un ángel veía. Elías oraba y la lluvia caía. Tres veces oraba Daniel en el día. Tres veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo un ángel veía. Elías oraba y la lluvia caía. Elías oraba y la lluvia caía. Amén. Que bendición saber que podemos clamar a este Dios maravilloso que va con nosotros y que siempre nos escucha. Elías oraba y la lluvia caía. Y la número cuatro. Un cuervo alejó, 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 alejó. Llegando al arroyo bajo. Llevaba pan, llevaba carne porque Dios se lo mandó. Y una viejecita cargando su leñita. Cuando elías por allí pasó, le hizo pan con aceite y harina que nunca se le acabó. Y una viejecita cargando su leñita. Cuando elías por allí pasó, le hizo pan con aceite y harina que nunca se le acabó. Coménteme si se sabe estas canciones o si son nuevas o si tiene otras canciones que recuerde de su infancia, de su niñez en la iglesia. Escríbanelas y si me las sé, las canto en un nuevo video. Y nos vamos para las cinco. Y nos vamos para las cinco. Cristo quiere niños como tú, 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 Cristo quiere niños como Él, 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 Cristo quiere niños como Él, 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 niños como Él, Jesús los abrazó Cristo quiere niños como yo Jesús los abrazó Cristo quiere niños como yo, Jesús los abrazó, Cristo quiere niños como tú, tú, tú. Niños como tú, Jesús los abrazó, Cristo quiere niños como tú, 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 Cristo quiere niños como Él, 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 Cristo quiere niños como Él, 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 Jesús los abrazó, Cristo quiere niños como Él, 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 Cristo quiere niños como yo, tú, Él, Cristo quiere niños como yo, tú eres Niños como yo, tú eres Jesús los abrazó Cristo quiere niños como yo, tú eres Amén Este es el top 5 Este primer grupo de canciones Que fueron de gran bendición para nuestra niñez Y que siguen siendo de bendición Recuerda suscribirse a mi canal si aún no lo he hecho Voy a estar subiendo nuevamente material para todos ustedes Que mi Dios nos los bendiga y nos vemos en el top 5 Número 2 Recuerda escribirme canciones de esas que usted recuerda Para que las pueda cantar Yo no canto muy bonito, canto por todo, por donde me salga Pero me gusta cantar al Señor y compartir con ustedes los maestros Dios les bendiga